Se realizó la primera reunión del año 2020 de lo que es el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en el municipio de Acatlán de Juárez. Ahí se contó con la presencia del presidente del municipio, Gerardo Ubaldo Ochoa, quien recibió peticiones, solicitudes de apoyo y que dijo se buscará aterrizarlos. Sí, de hecho es la primera reunión del año con el Consejo de Desarrollo Rural del municipio, muy importante para nosotros porque aquí mismo damos informe del trabajo que venimos realizando para todo el municipio, para todos los ejidos y para todas las delegaciones. La verdad me da mucho gusto porque hubo quórum, aparte de que hubo quórum, hubo una gran participación y vinieron las personalidades que vienen representando el gobierno federal, el gobierno del estado y el área regional. La verdad muy contentos, acabamos de terminar ahorita la reunión y con grandes resultados y con grandes expectativas para seguir trabajando. Destacó que el equipo a toda máquina ha dado buenos resultados para la gente del campo, pero no descartó la posibilidad de buscar más apoyos para que más gente se vea beneficiada. Sí, de hecho es bien importante, el campo jamás dejará de ocupar de nosotros y nosotros siempre con la mayor disposición. Hubo petición de todos los ejidos que estuvieron presentes, de los delegados también y nosotros con la mayor disposición. Y al final me da mucho gusto porque ellos están participando con una parte en la economía y nosotros, la verdad, nos da mucho gusto. Y agradecer nuevamente al gobernador del estado que nos dotó de ese módulo porque realmente en la administración pasada nunca pudimos traer un equipo a nuestro municipio. Sí, así es muy importante y con la mayor disposición de parte de la administración para que esto siga caminando en bien de todos ellos. Es el mismo compromiso desde el inicio con nuevas expectativas y con nuevos retos, pero juntos vamos a salir adelante. Por su parte, el director de desarrollo rural en el municipio de Acatlán de Juárez, Hugo Iñiguez, dijo que se dio a conocer lo realizado en los meses de diciembre y enero, en lo que fue esta reunión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, dando a conocer los trabajos realizados en 20 kilómetros de trabajo en caminos en todo el municipio. Así es, Alex, el día de ayer nos reunimos en la comisión para llevar a cabo la primera reunión de este año 2020, donde se les dio a conocer los trabajos que se realizaron durante el mes de diciembre y enero. Se arreglaron caminos un promedio de 20 kilómetros, lo que es el camino a la Magdalena, se apoyó a la comunidad 1, la comunidad 2 también de aquí de Acatlán y el ejido Bellavista. Hugo Iñiguez destacó que se tendrá que programar las actividades para que todos puedan tener acceso a la maquinaria que fue entregada al municipio y que debe de dar más y mejores resultados, ya que hasta este momento los productores se han mostrado contentos, apoyados en el proyecto, pero dijo que la finalidad de esta maquinaria es dar más y mejores resultados. Sí, a partir del día de hoy vamos a programar los trabajos para este mes con los requerimientos que tienen las diferentes comunidades. También hacer mención que se arregló el canal que cruza aquí la población, que viene siendo el canal del Negro con una longitud de 6 kilómetros. Entonces a partir del día de hoy vamos a empezar a programar los trabajos que siguen. Sí, afortunadamente el módulo nos ha ayudado mucho y por indicaciones del señor presidente hemos estado apoyando cuando se requiere aquí a la población, pero igual dándole prioridad básicamente a los ejidos, las necesidades del campo.